El problema grande es que nosotros nos hemos tropicalizado, hemos cambiado el clima. Entonces enfermedades africanas, porque este es un mosquito africano, descubierto en Egipto allá por el 1800. Entonces, al estar tropicalizado, hemos hecho una encuesta con maestras de sexto grado y los manuales viejos, Strada y Capeluz, y las isobaras, isoyetas, isotermas del país cambiaron notablemente. Ya prácticamente los inviernos son cortos, los textiles que hacían paños pesados se fundieron todos, ya nadie usa tapados, el clima cambió totalmente. Nosotros teníamos un paralelo, que era el paralelo 42, que cruza Neuquén, Río Negro, que nunca cruzaba una vinchuca, nunca había un mosquito. Bueno, hoy tenemos casos en esa zona, tenemos mosquitos en Bariloche, o sea que Argentina se fue tropicalizando y se vinieron todas las enfermedades del trópico. En este momento, Mendoza está haciendo algo parecido por primera vez y Córdoba también va a hacer algo distinto por primera vez. Vamos a ver qué es lo que sucede. Mientras tanto, hay que usar todas y cada una de las herramientas. Desde lo que es la fumigación, desde lo que es la enseñanza, desde lo que es la difusión absoluta del tema, desde la vacunación, que es otra cosa novedosa para nosotros y que está este año. Córdoba hace diferencia y fundamentalmente porque vamos a solucionar muchas cosas. Una de las cosas que más me impresionó del gobernador fue que dijo, primero quiero proteger a los médicos y el equipo de salud, porque son los que nos cuidan. Y curiosamente, en esta epidemia, casi el 20% de los médicos y enfermeros se enfermaron. Entonces, no teníamos brazos ni mentes para cuidarnos. Lo que tengo ahora, la semana que viene, el martes, es Tucumán, porque Tucumán, la Facultad de Medicina, cumple 75 años de vida. La Facultad de Medicina. Entonces, me han invitado como... Me han honrado realmente para poder festejar. Es la misma conferencia que voy a dar acá, la voy a dar en Tucumán. Gracias. 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 Gracias.